Este no se necesita para tener éxito miles de euros y lo único es que hay que tener claro, sobre todo, una estrategia de comunicación dirigida al negocio, dirigida a vender o hoy en día casi te diría que a mantener. No sé si te he contestado. Perfectamente. Y ya que hablamos de las pequeñas empresas, ¿no habrá ningún pequeño comerciante que tenga alguna pregunta concreta para Mónica Deza? Mire, tenemos en la mesa justo enfrente de la Tril a un caballero. Si se puede poner de pie, por favor, se presenta y dice de qué empresa o de qué tienda viene. Sí, me ha animado usted, ha dicho cuatro, yo creo que son cinco. Y la quinta es una que estaba muy contento. La primera imagen que hemos visto ha sido una imagen de chinos. Se ha hablado muy poco de los chinos y creo que sabemos muy poco de los chinos. Pero a mí el poder este que tienen de escondite los chinos me preocupa mucho y me preocupa precisamente en el nivel local de las pequeñas empresas que estamos aquí en Cornellá. Yo no he visto nunca, ni en ninguna conferencia, ningún político, ni nadie que se preocupe realmente de cuánto recolectan cada día los chinos. ¿Dónde va a parar este dinero? ¿Dónde va a parar este dinero que no sale, que no aparece más? ¿Y qué tipo de problema ocasiona esto en la crisis, en la crisis local seguro, en la crisis mundial también? Me preocupa tanto que no preocupe ni tan siquiera que ninguno de los que estamos aquí, ni los que están en España, ni en Europa, ni en Estados Unidos tampoco, ha visto nunca un entierro de un chino. Este poder de escondite realmente me preocupa y creo que en estas conferencias donde realmente la economía forma parte también, la economía de esta colonia china, realmente quién lo estudia, quién se preocupa, porque si usted viene a Cornellá no verá ningún chino, pero si viene a las cinco de la mañana solamente a chinos. Gracias. La verdad es que el objetivo de, en este caso de mi ponencia, no era concretamente hablar del mundo oriental, pero sí lo he mencionado porque efectivamente es uno de los factores que influyen en el fracaso de la sociedad occidental. Los chinos, además, personalmente le puedo decir que su manera de actuar es muy distinta a la nuestra y son muy rápidos en algunas cosas, como por ejemplo, nosotros puede que haya sectores de la sociedad civil que no se interesen, que yo lo dudo, pero bueno, a lo mejor no es lo suficiente en cómo actúan ellos, pero le aseguro que ellos sí están estudiando cómo actuamos nosotros. Yo tengo una oferta millonaria para irme a China, porque ¿sabes lo que no saben? No saben de marketing, pero están aprendiendo. Claro, lo que pasa es que ellos saben que es finito en el tiempo y que habrá un momento, están aprovechando que hay un océano azul, pero saben que en algún momento el otro lado va a reaccionar y entonces pasarán a competir igual que ellos. De hecho, hoy venía en la prensa económica que el PIB de China ha bajado y se está ralentizando un poco ya la economía. Entonces, ellos desde luego tienen una manera de actuar siempre en efectivo, son una sociedad muy cerrada, el tema del encierro de los chinos, la verdad es que lo he oído más de una vez y lo desconozco, yo también me pienso dónde están, efectivamente, o no nos dicen qué hacen con ellos, no voy a dar más datos porque estamos comiendo, pero a lo que voy es, ellos son muy buenos negociando, sobre todo, por ejemplo, pequeño comercio y tal. Estábamos comentando antes en la comida que me dio un impacto brutal ir de tapas en Madrid y que me salió una chiquita chilita y me dijo, ¿quiere un pincho de tortilla? Se habían quedado con establecimientos históricos españoles y siguen vendiendo tapas españolas. El barrio de Salón La Manca, en Madrid, que lo conozco más porque vivo allí, las tiendas de ropa de pequeño comercio, todas prácticamente están en manos de orientales. Entonces, nosotros, ¿qué ocurre? Ellos, es verdad que producen más barato, copian muy bien, el tema de los derechos de propiedad y de imagen, vamos, les trae un poco al pairo, y son una sociedad muy cerrada en el área también de financiación. No van a un banco a pedir financiación, se apoyan entre ellos. ¿Cuál es el error nuestro? Que hemos de reconocer que ¿quién son los clientes de los chinos? No son chinos, somos nosotros. Entonces, ahí lo que defendemos, y veréis que ahora mismo en televisión hay una campaña sobre las marcas, lo que sí es cierto es que la calidad no es la misma, la seguridad de los productos tampoco es la misma, y que eso tiene un valor. Sin embargo, los españoles, debido a la crisis, solo vemos el precio, no vemos el valor. Nosotros estamos intentando trabajar con compañías en ese aspecto, pero la verdad es que ellos, a nivel de producción, tienen unos costes con los que es muy difícil competir. De hecho, yo estaba comentando anteriormente el caso de un empresario catalán, que es un fabricante de calzado, que lo que hizo fue pasar de vender 6.000 pares de zapatillas al día a triplicarlo, produce en China, pero diseñaban aquí. Y lo que hizo fue, para bajar los costes, lanzar el diseño a la web, dejando que el propio consumidor eligiera su diseño. El diseño más vendido de esta compañía el año pasado no lo han hecho ellos, lo han hecho los clientes. Ahora, la producción me decía, no me la ha podido traer aquí, porque entonces no soy competitivo, la tengo que dejar en China. Entonces, yo sí creo que esto sí preocupa, pero creo que estoy de acuerdo con usted que no lo es suficiente. No lo es suficiente. Pienso que se están permitiendo muchas cosas que quizás deberíamos poner un poco de barreras. Ahora se oye. Los riesgos laborales no existen en los chinos. Y nosotros tenemos cada día inspectores de riesgos laborales en la empresa. Y está una empresa al lado de otra. ¿Por qué nosotros sí y ellos no? Trabajan con ventajas, claro. Por eso, en los casos en los que esto ocurre, tenemos que, digamos, responsabilizar de ello a los organismos que nosotros hemos decidido como sociedad que se ocupen de ello. Porque un ciudadano medio de a pie, como puede ser usted, no puede entrar a decirles nada porque no tiene la potestad, vamos, ni usted ni yo ni ninguno. Eso tiene que ser el organismo competente el que lo haga. El que les haga pagar impuestos, el que verifique una serie de temas y demás. Es verdad que es difícil con el libre comercio, pero los chinos no pasan solo en España, sino pasan en muchos más países a lo largo y ancho del mundo. Pero es verdad que en España especialmente campan por sus respetos bastante. ¿Por qué? ¿Cuál es el futuro? El futuro, desde mi perspectiva, que es la de marketing, lo que le puedo decir es tenemos que tener en cuenta que esto no lo vamos a parar con leyes. Ellos están, sino que yo lo que quiero llamar foco de atención es que no solo producen llamas más y más barato que nosotros, sino que están intentando de manera muy rápida importar talento en las áreas que nos dominan. Por ejemplo, en diseño, en creatividad, en marketing. Y lo peor es que importan talento occidental que reinvierten en sus propios negocios. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer nosotros es de una vez unir fuerzas y remar en la misma dirección en todos los ámbitos de los agentes de la sociedad civil e intentar hacerles frente juntos. Ahora, en temas de costes de producción, pero vamos, esto ya es más político que de marketing, pero con la legislación laboral y demás que hay aquí es muy difícil competir. Tenemos más preguntas. Justamente tenemos un caballero con una pajarita que creo que se ve muy bien en la mesa de al lado. Lo mismo. Se presenta, dice de qué empresa viene y formula su pregunta. Creo que sí. Gracias. Francisco Salazar. Soy colaborador de la Universidad Autónoma de Barcelona. Señora Deza, gracias. Ha sido, sobre todo, un espectáculo verla deponer. Es verdad que me maravilla el dominio que tiene de la escena. Gracias. Y como me dedico un poco también a los mismos circos, pues la verdad es que me encanta ver que alguien trabaja bien. Francamente bien. Pero bueno, hace ya un montón de años, creo que 30 o 40, un antropólogo y teólogo, como era Telar de Charlam, acuñó el término de noosfera como la esfera del pensamiento extendido a toda la humanidad. Y resulta que es lo que hoy día, de alguna forma, empieza a materializarse mediante las llamadas redes sociales. Observando todo el ejemplo que pone, yo saco una conclusión perfectamente válida, y no lo entiendo esto como ningún tipo de objeción, de que predomina el mundo del consumo. Predomina el textil, predomina la alimentación, incluso algunos consumos durables. Podemos hablar de automóviles. Pero, en definitiva, estamos hablando que predomina el mundo del consumo. Nos ha introducido en una serie de actividades, de técnicas, de posiciones, en las cuales quien realmente saca partido, o puede sacar partido, o en última instancia, a mí me parece que puede sacar partido, es la industria fundamentalmente del consumo y de ciertas tecnologías de consumo, como puede ser hoy día tener un Apple en el bolsillo. Pero, claro, es la única cosa descortés que puedo tener con usted. A mí me preocupa, como telar de Chardán, que la noosfera no puede ser solo para la frivolidad. Entonces, le voy a invitar a que haga un salto sin red. Puede no aceptarlo. Y es, ¿y cómo se modula este mismo discurso para aquellos que tienen que entender su acción en la sociedad para el beneficio de la gente común? Es decir, ¿cómo podemos entender tecnologías de este tipo para que haya más agua, para que haya menos hambre, para que haya menos inseguridad, para que haya mejor atención al ciudadano? Por encima de ponerle una página web donde puede quejarse inútilmente, pero por lo menos es un método moderno de frustrarse. ¿Cómo? Le invito a hacer ese salto sin red. Insisto, vería perfectamente lógico que renunciara, si acaso, porque, bueno, este evidentemente se dedica a los otros y no a estos por los que yo estoy preguntando. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por sus palabras y me parece una buena pregunta que, desde luego, voy a contestar y, además, sin miedo y no necesito red. Yo nada lo que hago es frívolo. Yo siempre, yo soy una mujer de empresa y de negocios. En segundo lugar, yo puedo traer ejemplos de las empresas y los sectores que creen en la innovación e invierten en ello. Desgraciadamente, la administración pública, desgraciadamente, a lo mejor, el sector de la educación, no puedo traer ejemplos porque no los hay y porque no tengo manera de que me los compren y que me compren la estrategia de cambio. si me lo compraran porque le juro que no puedo traer lo que hacemos sino solamente los casos que hemos conseguido que se hagan. Entonces, el anunciante en televisión más grande de España ha sido la administración pública, de spot, de bloque. Pero esta tecnología puede llevar la educación a lugares donde no van profesores, a hospitales donde en verano los niños de oncología no tienen voluntariado que les entretenga, como Hatsune. Nosotros estamos trabajando con la ONCE para que gente ciega tenga acceso a través de la tecnología a poder, a formación, incluso a temas lúdicos que antes no podían realizar, como por ejemplo se está trabajando en holografía sensorial, donde la vista no es tan importante. Es decir, es verdad que yo el 80, el 70% de las cosas para las compañías para las que trabajo están relacionadas con el gran consumo. Son también un motor muy grande y son las que tienen realmente mucho presupuesto en marketing y además suelen ser más lucidas en foros como este. Pero, por ejemplo, en e-learning la tecnología es importantísima, te lleva la formación allí donde quieras a un coste bajísimo. Por poner un caso. En cuanto al ejemplo que ponía de Visa que es educar en finanzas, esa incultura que hay sobre determinados sectores económicos e industriales, pues una manera de que interesen es ligarte a contenidos o a formatos que a la gente les interese porque si no pasa a ser una dictadura del conocimiento. Es decir, tú tienes que estudiar esto porque te lo digo yo. Sin embargo, a través de un videojuego podemos conseguir que la gente entienda que es ahorrar agua. No he traído hoy el caso, pero, por ejemplo, para ONGs nosotros, bueno, pues trabajamos bastante para algunas de ellas. Entonces, hay un tema que gente que hace deporte se ha diseñado un aparato que es un podómetro que según tú vas poniéndote una meta y la vas consiguiendo, si no la consigues en el tiempo que tú has dicho, te pones tú mismo la penalización en euros, pero esos van directamente a la cuenta de una ONG por poner la creatividad al servicio de otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, yo, y tampoco me lo tome usted como una objeción, pero a veces sí que quiero reivindicar el marketing y la comunicación es algo muy serio, es algo que genera negocio y que vende, pero que no solo vende productos, sino vende ideas, cambios de actitud... de...